Siempre a dos zumbado, caminando bien ondeado Bajo efecto y bien rogado por todo lo que he fumado Me pongo bien, me siento bien Me pongo una dos en mis sobres de quien Checa la rima con acento mexicano Yo soy más loco que la Carmen Campuzano Reconocido por ser un cagapalos ¿Cómo está la tranza? Dígame y jalo Escandaloso como un caguamazo Cráiganse paraguas que van a llover vergazos Así la navego, me dicen en Malacopa Di mi nombre tres veces y me invocas Ya no me quieren en la casa y me voy pa' la calle No más buscando quien la caga para ser un desmadre ¿Qué onda pinches morros? Abranse a la verga La punta del tren, perro saben que me cuelga Tirando calabaza pues soy bueno en la letra Me sale fácil como a Heisen ver la meta, neta Ando en la troca bien paleta Todo polarizado a mi me apagan las torretas No tengo vereta menos la punto cuarenta Pa' que no anden diciendo que la hunden mueve merca Poro rap, callejero y vuelos internacionales Aceptamos pesos, dólares y bolivares Si eres envidiosa no más chingas a tu madre Yo sí tengo un chingo, locos perros que me ladren Siempre nos bendicen, ocupamos de charola Sin manager, ni marketing, ni sin pagar payola Los rednos en mi barrio y los llevo en mi cora Traperos vendidos que vengan y me la coman Siempre a dos, zumbado, caminando bien Hondeado, bajo efecto y bien rogado Por todo lo que he fumado Me pongo bien, me siento bien Me pongo una dosis y sobre de quien Que hay que hacer, que hubo después Me pongo una dosis y sobre de quien Andamos siempre recio correteando la chuleta Camino por la calle, mi nueve es una vereta Mi gente siempre firme con la gente que respeta Si te metes con nosotros, todos mis locos se inquietan Somos los real gangsta y no tenemos ley Con la underside que controla Monterrey Desde Mexicali lírico burló la ley Y se trajo unos gramos pa' pasarla algo bien La tenta de lo que era, un cuerpo tirado en la acera Nomás guache en las ojeras, malandro hasta que me muera Hoy salí de la nevera y ando con los de adeveras Desde baja a calaveras, pura gente guerrillera A mi me respaldan las calles y le pesa quien le pese Ahora sí ando haciendo música pa' que no me la ingrese Del cárcel ya la libré, me les perdí por varios meses Pero por una lista no te salvas ni aunque reces Me siento a tu zumbado, caminando, bien ondeado Bajo efecto y bien drogado por todo lo que he fumado Me puse bien, me siento bien Me pongo una dosis y sobre de quien Que hay que hacer, que hubo después Me pongo una dosis y sobre de quien Ya ando entre problemas, flotando con el humo Me falta el amor propio, por cada que yo fumo Cerrado entre paredes, poco a poco me contumo Me arropillo ante Dios, tampoco lo presumo Ya muestro con perder, una y otra vez La infancia se me fue, empiezo a envejecer Las palabras de mi madre me dieron rigidez Las palabras ya no valen, por la boca muere el pez Hecho dos palabras y verás como resulta Ya tan grandecito si no sabes se pregunta Apúntale en la nota y nunca digas nunca Un día estás abajo y otro en la punta Me echan mi cara de loco Traigo los ojos bien rojos Como motita sin foco Ya no los dejo sin foco Como Posse Alfredo sigo haciendo lo que quiero Me la paso tranquilo, conozco bien el terreno En el barrio de los tres no siempre se hace el fumadero Entiende bien hijito, en esto no somos nuevos Me pongo loco, sin miedo al peligro Ahí están los expedientes, librando al puerco maldito Así que arre, con la que barre dale Nos tiran en la calle, dicen ahí viene el desmadre Siempre a todos zumbados, caminando bien ondeados Bajo efecto y bien drogado Por todo lo que he fumado Me pone bien, me siento bien Me pongo una dosis y sobre de quien Que hay que hacer, que hubo le pues Me pongo una dosis y sobre de quien